Riquísimo postre de durazno con una crema deliciosa, espero que la puedan preparar. Vamos a ocupar dos paquetes de gelatina sabor a durazno para agua. Cada paquete es de 5 onzas y voy a llevarlo a preparar en solamente 3 tazas de agua por cada paquete. Por aquí ya mi gelatina cuajó y la voy a partir en pequeños cubos o cuadritos. Después voy a pasar a licuar o al vaso de la licuadora aproximadamente unas 3 cucharadas de rompope. Yo solamente quiero un poquito, ustedes pueden agregar la cantidad que ustedes gusten, una lata de leche condensada. Voy a agregar unas 6 a 7 cucharadas de crema agria o crema ácida, media barra de queso crema. Y vamos a llevarlo a licuar por unos segundos hasta que quede bien incorporado. También voy a ocupar una lata de durazno en almíbar y por aquí lo tengo en trocitos o en cuadritos. Lo agregamos junto a la gelatina y vaciamos la mezcla que tenemos por aquí. Y ya vamos a refrigerar por mínimo una hora para que quede bien bien rico. Pueden agregar coco rallado o nuez si es que ustedes gustan o también pueden agregar pasitas. Bien amigos, espero que esta receta les haya gustado.